esto más que un dron parece un intento de dron pasado por la jungla pasado por la selva pasado por la termomix pasado por la trituradora pero bueno aquí sigue vivo queréis ver el aterrizaje ah sí no 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 Gracias por ver el video 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 Eeeh Un drone al palco Pero solucionable Esto muy importante Tema número 2 Estoy acabando de preparar las dos reuniones Que son hoy Cruzar los dedos Tocar madera Y esperemos que vaya muy bien Si todo va bien en el futuro Se os podrá informar de que ha ido esta cosa Pero más adelante Que de momento es top secret Pero queréis ver a que invitados de lujo Tengo justo aquí Mientras estoy preparando la reunión Cuidado a los monetes que tenemos por aquí ¡Suscríbete! 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 Familia Una de las reuniones ha ido muy 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 bien Y la otra ha ido bien A secas Es decir, no ha ido mal No ha ido regular Ha ido bien Pero que es que la otra ha ido tan 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 bien Que entonces La otra ha quedado como Un poco desmerecida Sea como sea Son buenas noticias Porque esto quiere decir que En un futuro relativamente cercano Vamos a volver a estar por aquí Por Costa Rica Cuando se pueda contar Ya os contaremos Pero como sabéis Había dos reuniones Y había un rodaje Pues bien Ahora nos vamos a sacar Parte de las imágenes De este rodaje En el cual nos suben a un barco Para sacar imágenes Y este vídeo también lo veréis en el futuro 3, 2, 1 Can you see I don't need you 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 Aquí os voy a enseñar un fondo guapo 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 Y un truco casi que más guapo Mira el fondo es este Y el truco es Oye y si no tienes cámara ¿Cómo haces un timelapse? Bueno pues en lugar de con la cámara Lo haces con el iPhone Vale hasta aquí fácil Pero ostras Me va a hacer falta un trípode Pues muy fácil Mira Coges esto de los panqueques Le quitas esto De en medio Esto de aquí Y ya está Y metes el iPhone aquí Que queda como 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 Pues así Así queda Venga Timelapse en 3 2 1 Integueto Chavalote y aquí a la que te despustas Que cae un dilumio De los de cagarse la perra Mira 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 La que está cayendo Bueno y aquí no podíamos hacer la despedida Sin entrar en este pedazo De cistro de avión Que está entero Y en el que primero Cenas fuera Y luego Aquí dentro Tienes pa Tomarte unos copas Bueno y se conoce que después de 3 días en Costa Rica Corriendo bastante Entrenando bien Y currando una poquita Pues me vais a dejar que entre aquí Que toca a meterse unos copazos Pero espérate Que esto es justo dentro del avión Que está Bueno pues Completamente Como era Y aquí incluso tienes Ojos Una silla por aquí Que parece que sea de torturas Y aquí lo más guapo de todo Cabina Del piloto Flipa